...de mi baño, preparatoria de la universidad. ¡Viva Matamoros! Creo que estuvo muy fustoso, muy bonito, muy colorido. Y pues quiero aprovechar a los medios para invitarnos el día 8 de septiembre de llevar a cabo el incendio del año y el fin de la presidencia de Navidad. Muestra se llevó a cabo sin luz, no tiempo está en Chile. Sí, todo, todo, perfectamente. También el clima nos ayudó, la asistencia, las escuelas no trabajaron de manera que los padres pudieron venir a presidencia de Navidad. ¡Adiós! ¿La importancia de que se realicen esas cosas aquí en la ciudad? Sí, pues reúne a las familias, aparte fortalece nuestro nacionalismo, son las formas en que se resalta nuestro nacionalismo mexicano, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y eso pues provoca emoción para que vean que Matamoros es una ciudad tranquila también, que se puede disfrutar solamente de los eventos donde participa la juventud de la niña mexicana. ¿Cuántos contingentes y cuánta gente participó en el desfile? Fueron 37 instituciones educativas para completar 47, los demás fueron organizaciones civiles, aparte pues los caballerangos, las asociaciones de charros y los motociclistas y los de sus carros de Mustang. Hablamos de cuántas personas, cuántas personas fueron estas? Alrededor de, pues calculamos, es que los contingentes les dijimos que podían participar 80 alumnos, pero nos dijeron que esta vez iban a rebasar los 120, 150. Calculamos que arriba de 3.500, 5.000 alumnos más o menos. Bueno, emocionamos que se le den un saludo de estos clientes que se requieren. Pues fueron como tres o cuatro nada más instituciones que no obedecieron lo que se les pidió a través de la convocatoria y en la junta de premia. Se les pidió que fuera múltiplo mexicana. No podemos evitarlo, lamentablemente, apelamos a la responsabilidad de cada director para que entienda nuestro llamado. En el evento que viene del fin de Navidad, pues que sea música navideña, ¿verdad? ¿Se ha sancionado que no le deseó esa instrucción? No, 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 pues es una invitación a la mano. Que quede la conciencia, pues que quede la conciencia de cada maestro, ¿verdad? Porque pretendemos alertar nuestra música mexicana, nuestras culturas y tradiciones. Gracias. Gracias.